Con los ojos cerrados, con el alma dispuesta, con la fe de un cruzado que persigue el grijal. Es un sueño invernado, que de nuevo despierta. Corazón reanimado, que vuelve a palpitar. Voy a muerte, y apuesto el alma toda por quererte. Lo mismo va si pierdo, tengo suerte, seguro que en mi juego hay más de unas. Juego fuerte, que me mueve el afán de poseerte, que ser prudente es cosa insuficiente, cuando se trata solo de ganar. Como queman los dados, cuando suene la mano, vivamente agitados, y se van a lanzar. Más la suerte está echada, las apuestas cerradas. Y aunque muy elevadas, yo las voy a ganar. Voy a muerte, y apuesto el alma toda por quererte. Lo mismo va si pierdo, tengo suerte, seguro que en mi juego hay más de unas. Fuego fuerte, que me mueve el afán de poseerte, que ser prudente es cosa insuficiente, cuando se trata solo de ganar. Es mi suerte, si pierdo en esta guerra por ganarte, me largo con la música a otra parte, mas siento que te gusta mi cantar. LUE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!